Hola traders, estamos en un nuevo módulo, una nueva entrega del curso, del curso básico de trading En esta ocasión vamos a hablar de las plataformas para hacer daytrading A ver, para hacer daytrading hay cientos de plataformas, si no miles Pero ojo, para hacer trading de acciones americanas no hay tantas Para hacer trading de acciones americanas con profundidad de mercado Y para hacer scalping tal y como lo veis, tal y como veis que lo hago yo en mis vídeos Lo hacen otros traders, no hay tantas, es complicado encontrarlas, sobre todo en España La oferta ahora mismo pasa por opciones binarias, opciones digitales, forex, hay a tope Hay un montón de aplicaciones web, de brokers, de compañías que te dan acceso al mercado A forex, sobre todo, porque es lo que está más de moda y lo más vendible, lo más comercialmente vendible Y para lo que menos experiencia necesitas, es como que venga, ven aquí, apúntate a un canal de Telegram de señales Y a la venga, a operar, ¿no? O sea, no, yo hablo de acciones americanas que es lo que me gusta Yo intento mejorar mi trading operando acciones americanas Sabéis que estoy haciendo un curso, estoy grabando mis sesiones con una cuenta demo Porque todavía no soy un trade consistente y es lo que quiero ser, ¿vale? Me quiero convertir en eso y además pues estoy también la gente del proyecto Y me está sirviendo mucho para entrenar y para aprender y mejorar, eso lo puedo asegurar Llegará el día, no sé cuándo, que empezaré a operar en real otra vez Pero ya grabando vídeos, yo he operado en real un montón de veces He palmado un montón de cuentas, he ganado dinero, lo he perdido, en fin He hecho de todo, auténticas propiedades, pero no soy consistente, ¿vale? Y es lo que quería compartir un poco aquí con vosotros, ¿no? ¿Qué plataformas hay o cuáles he usado yo también para que os sirva un poco de experiencias? A ver, las plataformas para hacer day trading, pues, como digo aquí, son algunas reflexiones, ¿no? Pues cada mercado activo tiene plataformas adecuadas para operar Las hay de entorno web y de escritorio, que es justo lo que os acabo de comentar Las más comerciales son las de entorno web, que te lo ponen todo súper fácil Para que entres, operes y dars una cuenta con 100 dólares y hagas, es algo que Dios quiera, ¿no? También las hay de escritorio y muy buenas, ¿eh? Yo he usado de escritorio, bueno, he usado de escritorio para hacer acciones americanas varias Cada vez, pues, os comentaré Y para operar Forex y programar robots de Forex he usado MetaTrader, que es la mejor, con diferencia Yo he usado MetaTrader 4 porque me resultaba más cómoda y más sencilla Sobre todo el lenguaje de programación, ¿vale? Porque está la plataforma para operar, para hacer trading Y luego, además, un entorno de programación de asesores expertos o robots Que es como se llama MetaTrader 4, con un lenguaje de programación propio que se llama MQL4 Pero la última versión es MetaTrader 5, que es traer un lenguaje de programación nuevo que se llama MQL5 Que aunque trae asistentes para programar y tal, no sé qué, pues, a mí me gustaba más la 4 Tiene un lenguaje de programación muy parecido al C Yo he probado varios lenguajes, C, C++ y PHP, por supuesto, que es igual que C Solo que sin punteros y sin alguna cosa más Y, bueno, MetaTrader, por ejemplo, es una aplicación de escritorio potentísima Y además veréis que hay infinidad de cursos manuales, tutoriales, ¿vale? De MetaTrader Pero eso es para operar Forex También se puede operar, depende del broker, ¿no? Pero futuro, materias primas, acciones, por supuesto Puedes operar lo que te dé la gana Las plataformas, hay veces que son del propio broker y otras veces que no Es decir, hay ofertas que veréis, ¿no? Las más comunes que son las de Forex o de opciones binarias, ¿no? Opciones digitales Opera con nosotros, ¿no? Entonces tú te das una cuenta a una página web y esa propia, esa misma página web es el broker O sea, tú estás vendiendo una cuenta con el broker, ¿vale? Pero hay veces que no Y esto en acciones americanas pasa... A mí me ha pasado De decir, venga, quiero operar con esta plataforma Porque he aprendido a hacer trading de acciones americanas viendo este trader Y este trader usa esta plataforma Pues voy a buscar información o le voy a preguntar al trader cómo lo usa Entonces yo me acuerdo que me decía, no, mira Y esto me lo decía a mí el trader con el que yo aprendí, ¿vale? Hice uno de mis primeros cursos y me decía, mira, Pablo, es que primero es Una cosa es la plataforma que es de un fabricante de software, ¿vale? Y luego comentaré un ejemplo de esto Entonces tú pagas por usar la plataforma al fabricante de software Esa es una cosa Y luego le pagas al broker porque te dé acceso a un mercado Y por poder operar a través del broker El broker, o sea, tú necesitas un intermediario del broker para poder operar en el mercado Si no, no puedes, ¿no? Entonces, claro, la cosa era al revés No tenía que buscar la plataforma Bueno, si podía buscar la plataforma y el broker Que me permitiera trabajar con esa plataforma O al revés, buscar brokers que ofrecieran esa plataforma Como una plataforma a través de la cual podía operar a través de ellos, ¿no? Y ahora después lo entenderéis, os pondré un ejemplo Y luego, a modo anecdótico de curiosidad Bueno, comentaros que yo cuando uso aplicaciones de escritorio Bueno, incluso también webs Usaba VPS, que son servidores virtuales Virtual Private Server Significa VPS El motivo es porque me permitía O sea, tú, vamos a ver La explicación es sencilla Si yo voy a trabajar con una plataforma Y sé que los servidores de esa plataforma están en Estados Unidos Pues yo lo que hacía era Cogemos un servidor virtual en Estados Unidos Y conectarme a través de un escritorio remoto ¿Vale? De forma que es cierto que yo tengo una latencia Un retardo en ver la imagen de mi monitor Pero sé que los datos los voy a recibir en la plataforma Más rápido que si me conecto directamente desde España A Estados Unidos ¿Vale? Bueno, esto hay que probarlo Y hay que concluir que finalmente Para ese broker y esos servidores Eso ocurre Yo esto lo comprobé Y sí me di cuenta que pasaba ¿Vale? Que los tiempos de respuesta mejoraban Entonces pues yo usaba algunos servidores virtuales Pero que como os digo Esto es una cosa independiente de la plataforma de broker Esto era en modo anecdótico Si luego también por ejemplo me di cuenta Es porque era necesario Cuando programaba robot en MetaTrader Yo programaba robot que estaban O sea, un robot es un programa Que está continuamente ejecutándose ¿No? Esto lo empecé a aprender ahí ¿No? Entonces si está permanentemente ejecutándose En tu ordenador Y esperando que se dé el momento adecuado Al mercado para tú operar Bueno, para operar el robot Porque lo hacía él Pues yo tenía que dejar en mi casa Porque lo habían encendido todo el día Y eso me suponía un gasto de luz De ruido Y una incomodidad ¿No? Entonces dije Bueno, pues voy a contratar un servidor Un VPS ¿Vale? En España En Reino Unido En Estados Unidos Da igual Para tenerlo siempre encendido Y yo me conectaba en remoto Y veía como iba Y ya está Y el coste pues Hombre, es inferior ¿Vale? Un VPS al final Es Te puede costar Hay muchos precios De 10 euros al mes Hasta 50, 100, 200 Lo que te queda gastar Pero bueno Suele Ocupar poco ¿Vale? Entonces Esto Como os digo Es Puramente Anecdótico ¿Vale? Esperad un segundo Es anecdótico O sea Lo del VPS No es necesario En absoluto Para operar Pero si alguna vez Leéis algo de Sí ¿Por qué hay que contratar un VPS? Bueno Eso ¿Hay que? No O sea A veces sí A veces no ¿Vale? Yo por ejemplo Ahora pues no lo uso Ahora estoy usando una plataforma Como sabéis TFS De Traenet Y además tengo la suerte De que tiene una versión para Mac Y en la que uso O sea que yo tengo mi Mac Uso Mac Y punto de pelota ¿Qué plataformas he operado O qué plataformas he usado Para operar Hacenas americanas? Pues mirad Yo empecé Aprendiendo con Dash Trader Dash Trader Es un ejemplo De fabricante de software ¿Vale? Es un fabricante de software Y además Si buscáis Dash Trader Llegaréis a su página web Y veréis Que os podéis descargar La plataforma El software Y podéis pagar Creo que Bueno Hay varios tipos de Te puedes bajar la plataforma Y puedes acceder al level 1 Al level 1 Al level 2 Level 2 ya sabéis Que es lo de compradores y vendedores Ese es el acceso al data Entonces El Dash Trader Como fabricante del software Como el que ha hecho El dueño de la plataforma Te dice Oye mira Toma mi plataforma Y si quieres Puedes practicar con ella Que era lo que yo hacía Y pagaba a 105 Hay una opción Que es el level 1 Más el level 2 Que te daban el Nise Nasdaq y el Amex ¿Vale? El level 2 De esos tres mercados Y costaba 150 dólares al mes Y yo Pues me la instalé Y operaba en demo Con una cuenta de demo Que ellos te daban Como fabricante de software ¿Vale? Y dije Bueno y si yo quiero abrirme una cuenta Entonces le escribí Y me dice No, no Pablo Es que Nosotros somos fabricantes de software Nosotros no somos brokers Y ah bueno Entonces ¿Qué broker Puedo contactar Para Para poder Operar en el mercado Con vuestra plataforma? Entonces me dieron una lista de brokers Y algunos europeos Los americanos Otros Australianos Entonces pues yo contacté con ellos Y ellos me decían Pues mira Pablo Sí Gracias por contactar Somos el broker Y nosotros Ofrecemos nuestros servicios El acceso al mercado A través de Dash Trader Nos hemos integrado con ellos Y puedes operar Ah pues perfecto Entonces me daban las condiciones Y yo decidía Si contratar el producto Con ellos o no ¿Vale? Otra plataforma Dash Trader A mí era la que más me gustaba ¿Vale? Con diferencia Luego Operé en real También con Sterling Que estos se hacían directamente De De broker Y la verdad es que La verdad es que Era muy caro Para mí era muy caro La plataforma eran 150 dólares O 100 dólares O algo así Al mes Luego el acceso al dato También otros 100 dólares O 150 dólares En fin Al final La mensualidad Los costes fijos De mantenimiento De la plataforma Eran 250 dólares O 200 dólares Al mes Sin hacer nada ¿Vale? Más luego aparte Las comisiones que te cobraban Por operar Sterling Tiene muy buena fama Lo cierto es que Tiene muy muy buena fama Y a mí me la vendieron así Y la verdad es que Era muy completa Era Ojo que era más completa Que Dash Trader Luego operé Logix Cuando digo operé Digo cuentas reales Y en todas ellas Palme cuentas reales Bueno el Dash Trader no Pues crearemos Pero Y no me llega a abrir Una cuenta de Dash Trader Con un broker Me la abrí con Sterling Y con Logic Con Logic igual Es una plataforma Que ya no está Porque cerraron la empresa Los acusaron de estafa En fin Una historia Que esto también Tiene su miga ¿Vale? Pero bueno Devolvieron el dinero En fin La verdad es que No estuvo mal Una plataforma Para hacer day trading La verdad es que A mí me gustaba Era muy sencillita Y hacía lo que tenía que hacer Te daba acceso al data Con un coste de 100 dólares Al mes por todo Por la plataforma Por el LAT Muy bien ¿Vale? Y pero dejé de operar Porque más me pasta Y vale Ahí perdí dos cuentas Creo Luego Suretrader Es otra plataforma Además Suretrader Es curioso Porque es un broker Que usa la plataforma De Dash Trader Es decir Suretrader Le ha dicho a Dash Trader Oye Dash Trader Me mola mucho tu plataforma Déjamela Porque es la que voy a usar La que voy a ofrecer a mis clientes Solamente que con el nombre De Suretrader ¿Vale? Pues eso es lo que hace Suretrader Si buscáis Suretrader Pues veréis que es un broker Con una plataforma Que es Dash Trader ¿Vale? Y te cobran unas comisiones Tienen unas tarifas Para poder operar Yo con esto no he operado Pero si he buscado Información sobre ello Si he probado la demo Queda Dash Trader ¿Vale? Luego TFS TFS es la plataforma Que yo uso Para operar ahora Para grabar en demo Y para Y la que uso En mis cuentas En mi funder.com Que tengo contra de net Es la que veis en mis vídeos Y ahora si os digo Que es la mejor que he visto Con diferencia ¿Vale? Me sorprendió Hasta que descubrí Hace unos meses Yo con No sé Contra de net Llevaré 4 meses 5 meses Más o menos Pero claro Descubrí que TFS Era como la marca blanca De Colmex Colmex Pro Es una plataforma De trading profesional De un broker ¿Vale? Y entonces Traenet lo que ha hecho Ha sido Coger Colmex Convertirlo en marca blanca Convertirlo en TFS Para poder ofrecerlo Como la plataforma En la que sus alumnos Puedan operar Traenet es una academia De trading No es un broker ¿Vale? Es distinto Ellos ofrecen programas De formación Y te dicen Toma programas de formación X Hay varios niveles De programas formativos Desde 500 dólares Hasta Hasta Creo que son 9000 dólares Y cada uno de esos programas Te dan Cursos Material educativo Y formativo en inglés Y te dan La plataforma TFS Con una Funded account Que es una cuenta Con dinero real Para que tú operes Y pongas en práctica En el mercado real Lo que has aprendido Y claro Lo que pasa es que Es una plataforma Que la verdad Que funciona genial Yo es la que uso En mis vídeos Estoy encantado Por todas Las opciones gráficas Indicadores Osciladores Ojo Que yo no uso Eso también os lo digo Pues yo solamente uso Tres medias Cuatro Bueno Cuatro indicadores Que son la media de 200 Una media rápida de 8 Otra de 21 Para posicionar el precio Y el Big Wap Y luego el volumen ¿Vale? Yo solo uso eso Pues puedes hacer Fibonacci Puedes poner Stocasticos RSI Pues los que te dé la gana ¿Vale? Y luego gráficamente Está muy bien Los gráficos La verdad es que Se mueven con bastante Rapidez Son muy ágiles La plataforma Ocupa poco Y lo que más me gusta A mí en particular Es que tiene versión Para Windows Y para Mac ¿Vale? Yo uso Mac Y tengo que decir Que es una pasada Ver cómo funciona La aplicación de bien en Mac ¿Vale? Y es igual que Colmex ¿Vale? Es igual que Colmex De hecho si buscáis Vídeos en YouTube Sobre Colmex Colmex Pro Que es otra plataforma De trading Veréis que es Exactamente igual Que TFS O sea Igual Todas las ventanas Todo igual Solamente que una arriba A la izquierda Pone el logo de TFS Y la otra pone El logo de Colmex Pro ¿Vale? De todo esto Quedaros con la idea Que hay varias plataformas Para hacer Para operar Acciones americanas Como os he contado Pero es más complicado Encontrar plataformas De este tipo Que te den la profundidad De mercado Que ya sabéis lo que es Porque lo he explicado En otros vídeos De este curso Y lo veis En mis sesiones Los vídeos que grabamos En YouTube ¿Vale? Es complicado encontrar Una plataforma adecuada Y además que Detrás tenga una marca Respetada Y con trayectoria ¿Vale? Con cierto Un cierto Tras récord O una cierta historia Ya demostrada Ya demostrada Y consolidada De unos años ¿Vale? A mí eso Yo ahí lo pagué Con Logix Me gustó mucho La plataforma Fue un proyecto Muy bonito Pero al final Pues el FBI Intervino Logix Por estafa ¿Vale? Lo voy a dejar ahí No voy a profundizar A profundizar más En este asunto Algo más sé Pero Lo dejamos ahí Y ya está El resto de plataformas No Siguen ahí Están ahí Podéis usar Das Traders Pero son 150 pagos al mes La verdad es que es una pasta Y el resto Pues habrán cambiado Los precios ya ¿Vale? Yo la que estoy usando Este FS Con uno de los programas Formativos de Traenet Y ahora mismo Es la que recomiendo A lo mejor Dentro de unos meses Pues no Pero ahora Yo es que estoy encantado Y estoy muy satisfecho Bueno Pues estas son las plataformas Que tenéis para Operar acciones americanas Creo que hay otra Que se llama P-Propocho Que es Yo creo Que es parecida a Sterling Creo No me hagan mucho caso Pero bueno Si conocéis alguna más Os invito a que me lo digáis Por correo Si queréis Y yo la añado al artículo En el que estéis viendo este vídeo O dejarlo en los comentarios Del vídeo de YouTube En fin Lo que más cómodo os parezca Podéis Lo que se os pide Que me lo digáis Porque esto al final Es información importante Para los traders Y compartirla Y para saber Las opciones que tenemos En el mercado Bueno Lo dicho Cualquier duda Comentario Dejarla Enviadme un correo Dejar un comentario Y os responderé Lo antes posible Hasta luego